Hola amigos, ¿cómo están? Pues acabo de revisar el acodo aéreo Y miren, le está saliendo un diente a mi plantita Un diente muy pequeñito Por ahí lo revisé porque ahí en el grupo subieron una foto de un acodo aéreo Que lo hicieron justo después de ver mi video Por ahí les mando un saludo Y les invito a que se suscriban al grupo de Facebook Miren, el acodo que les comento tenía muchas raíces, estaba lleno de raíces Y se hizo un poco antes, perdón, un poco después que este Pero miren, este aquí va La diferencia con el otro es que está lleno de raíces Pero ¿qué fue lo que sucedió? Yo no utilicé nada aquí Ni puse canela, ni puse algún tipo de hormona Nada al natural Para ver si pegaba aún sin enraizador Y aquí va Lento pero seguro En el caso, por ejemplo, del de la señora Moni Que era la cual le mando un saludo Le puso radix Es una hormona en polvo Y va muy bien Entonces Ojalá y les haya gustado este avance Vamos a volver a tapar Y vamos a seguir esperando A ver, a ver cómo nos va Un saludo amigos Les quiero mostrar aquí el escándalo que tengo en mi pequeño jardín Mi gato que está corriendo un perro No, están jugando Así se llevan Muy cariñosos Bueno, mejor dicho El gato en plan de héroe Porque está Tratando de impresionar a esta pequeña Gatita Que ya la asusté Saludos